Cuba Información Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardeaban Siria hace unos días con el pretexto de responder a un supuesto ataque químico del ejército sirio contra la población civil. Lanzaban sus misiles antes de que el equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ya en el terreno pudiera realizar una investigación rigurosa sobre el suceso. La razón es evidente, no hubo ningún ataque químico, todo fue un montaje de los servicios secretos de Reino Unido. La prueba presentada fue un video de un hospital donde eran atendidas víctimas de un hipotético ataque con cloro. Días después, médicos allí presentes aseguraban que nadie había presentado síntomas de envenenamiento. Un grupo de desconocidos irrumpió en la sala del hospital con varias cámaras, narraba uno de ellos. Llevaban niños de la mano y comenzaron a lanzarse agua los unos a los otros. Tras la grabación, se retiraron tan rápido como llegaron. Recordemos que en 2013 Siria destruyó todo su armamento químico con la supervisión de Naciones Unidas. Pero lo más importante, ¿qué sentido tiene que el gobierno sirio, a punto de ganar la guerra, ofrezca a Occidente la excusa para una intervención? Y más mentiras, la prensa habla de una exitosa operación de castigo. Pero silencia que más del 70% de los misiles fueron interceptados por los sistemas Pancir S1 suministrados por Rusia, Yugoslavia, Irak, Libia, ahora Siria. Son las mismas mentiras, la misma propaganda en los medios para defender los mezquinos intereses de corporaciones e industria militar de Occidente. ¿Hasta cuándo la opinión pública internacional seguirá tragando el engaño de la guerra en Siria?